Así es, vamos a hacer una constitución vial. De hecho, acabamos de hablar ahorita con el administrador, secretario de administración, quien nos ha proporcionado un área en el Bicentenario. Vamos a elaborar un parquecito vial para que los niños interactúen ahí. Vamos a poner señalamientos, vamos a poner un semáforo, vamos a poner un todo donde puedan estar los niños, platicarles lo que es la cultura vial, respetar los señalamientos y después que entren al parque vial y empiecen a interactuar dentro de él. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Es del 28 de mayo al 2 de junio. ¿Se van a invitar a todas las escuelas? A todas las escuelas, vamos a tratar de invitarles y al público en general que guste asistir ahí, que esté con nosotros, padres de familia que lleven a sus niños. Esto es hacer una conciencia vial con todos los niños y que de ahí con los adultos también que empiezan a interactuar y pues realmente crear una conciencia vial aquí en nuestra ciudad. ¿Cuántos meses teso? Gracias.